Cierne, su nuevo rol de gobernador de la provincia, los temas que tenemos en Carpeta, los subjetes, los comunitarios, me parece que tenemos muchas cosas que, bueno, en un momento de crisis, en un momento provincial muy difícil, me parece que tenemos que manejar este mensaje de tranquilidad a la gente, que podemos trabajar todos juntos, que manteniendo las diferencias políticas que tenemos, porque también pertenecemos a distintos proyectos políticos, pero esto no quiere decir que hoy la necesidad vital que tiene la provincia amerite empezar a tener reuniones muchísimo más seguido, no solamente entre el gobernador y el intendente, sino entre los ministros y los secretarios. En cuanto a obras y también servicios, ¿qué han podido hablar? Hablamos de todo, de obras prioritarias, obras paradas, termino con el ministro de Infraestructura, donde también vamos a hacer un plan de obra, donde vamos a tratar de que las obras se vayan dando una tras otra para que los trabajadores de la UOCRA no sientan este desempleo que se produce. Así que, bueno, nada, vamos a trabajar, es un tema, te vuelvo a decir, en un contexto complicado, muy complicado de la provincia y de la nación, porque tampoco hay muy poca obra nacional hoy dentro de la provincia del Chubú, me parece que entre todos tenemos que ir buscando un paliativo a todo este tema.